Donde se vive la tradición, Café Oriente, el café de la amistad, presenta Vocerías Gobierno interior despachó la moción que modifica la ley orgánica de municipalidades en materia de convocatoria a plebiscitos comunales a requerimiento de la ciudadanía y de su carácter vinculante. Sin embargo el proyecto original sufrió una serie de modificaciones, por ejemplo planteaba reducir a 5% las personas habilitadas para votar en la comuna que concurrieran con sus firmas para llamar a la consulta comunal. Esto fue rechazado manteniéndose el 10% como dispone la ley actual. Por otra parte la moción proponía rebajar el porcentaje para considerar el carácter vinculante del plebiscito de un 50% de los habilitados para votar por un 50% de los que votaron en la última elección municipal. Pero la comisión se inclinó por aprobar una indicación de los diputados Berger, Longton y Luke que los fijan 35% de los habilitados para votar, es decir del padrón electoral. Ello para evitar decisiones vinculantes con baja participación como ocurre en las comunas pequeñas, según señaló el diputado de Bópoli Andrés Molina. Había una indicación en la moción que efectivamente era el 50% de aquellos que iban a votar, que eso es alrededor del 17% de ese padrón, pero sucede que muchas veces están yendo a votar el 20%, 22% en comunas pequeñas y si poníamos el 50% nos íbamos a quedar con el 10%, y ese 10% a veces en comunas que son de mil personas son 100 personas, y por lo tanto es muy bajo y eso significaría que estaríamos abriendo un espacio para miles de consultas, por otro lado una carga muy importante hacia el municipio. Punto en que discrepa la diputada PPD Andrea Parra, que considera excesivo el 35% del padrón electoral para tener una decisión vinculante. No dejar la moción original que era establecer para que un plebiscito fuera vinculante el 50% de quienes habían votado en la última elección municipal y dejar en su reemplazo el 35% del total del padrón electoral, la verdad es que sube los estándares a un nivel en que prácticamente va a ser imposible tener un plebiscito que sea vinculante. Me parece que eso es matar la participación ciudadana y no avanzar en lo que era el espíritu del proyecto. El autor de la moción diputado humanista Tomás Hirsch lamentó las modificaciones realizadas en la Comisión de Gobierno Interior, ya que a su juicio limitan la participación ciudadana. Lamentablemente en la Comisión de Gobierno Interior se cambiaron esos números, se mantuvo un 10% de los votantes de la comuna para convocar un plebiscito. Ese es un número exageradamente alto, que evidentemente no motiva la participación ciudadana. Y por otro lado, para hacerlo vinculante, se volvió a subir el guarismo a un 35% de quienes votaron, de los que están inscritos en el registro de la comuna. Son cifras muy altas, son cifras que inhiben la participación ciudadana. Yo creo que Chile tiene que avanzar en su democracia, a ser más participativa, en que la ciudadanía se sienta participativa. Por algo tenemos las tasas de abstención tan altas en nuestro país, porque la gente siente que no incide. Por ello, el legislador confía que se repongan las ideas principales del proyecto durante su debate en la Sala de la Cámara. Donde se vive la tradición. Café Oriente.